Astringentes caseros para piel grasa mascarilla de tomate y aguacate para piel con tendencia a arrugarse para cerrar los poros de la piel, después de la limpieza, se usan los tonificadores. A los que tienen mayor grado de alcohol o acidez se les llama astringentes y son los indicados para las pieles grasientas. Es igualmente astringente de vinagre al ser utilizado como cosmético, aunque siempre se usa diluido. Los astringentes y vinagres se aplican con un algodón dejándolos secar en el rostro. A continuación algunas recetas de belleza para la elaboración de astringentes o tonificantes caseros para piel grasa. Astringente para piel grasa de fresno Ingredientes 150 gramos de corteza de fresno 1 litro de agua Preparación Poner a hervir el agua con la corteza de fresno durante 10 minutos. Esperar a que se refresque y después colarlo con cuidado. Astringente para piel Grasa de limón Ingredientes 2 cucharadas de jugo de limón 1 medio cucharada de glicerina 1 cucharada de alcohol Loción de amamelis Mascarilla de tomate Y aguacate para piel con tendencia a arrugarse Muchas de las preparaciones que realizamos a base de tomate son, además de apetitosas, una fuente de juventud. Gracias a la licopina, un nutriente del tomate, encontramos protección frente a los radicales libres y, por tanto, a ciertas enfermedades. Como esta valiosa sustancia se encuentra especialmente en la piel del tomate, la forma más fácil de obtenerla es triturando el fruto. Muchas de las preparaciones que realizamos a base de tomate son, además de apetitosas, una fuente de juventud. Gracias a la licopina, un nutriente del tomate, encontramos protección frente a los radicales libres y, por tanto, a ciertas enfermedades. Como esta valiosa sustancia se encuentra especialmente en la piel del tomate, la forma más fácil de obtenerla es triturando el fruto. Aunque algunos nutrientes se ven afectados con la cocción, este antioxidante, por el contrario, se concentra cuando es expuesto a las altas temperaturas, lo cual hace que preparaciones como la salsa de tomate sean especialmente atractivas. En cuanto al mundo de la cosmética, existe una nueva generación de productos que está aprovechando el poder antioxidante contra los radicales libres de la licopina en forma de tónicos, cremas para el contorno de los ojos y pastillas que combaten el envejecimiento. A continuación se presenta una mascarilla para la piel con tendencia a arrugarse. Mascarilla para el cutis con tendencia a arrugarse Machacar medio aguacate y un tomate fresco cortado por la mitad. Después añadir una cucharada de aceite de almendra dulce. Batir con el fin de obtener una pasta. Aplicar esta mezcla sobre el rostro previamente lavado y dejar durante 15 minutos puesta. Enjuagar con agua fresca. Preparación Echa en una taza el jugo de limón, el alcohol y la glicerina. Revuelva. Llene la taza con loción de amamelis. Astringente para piel grasa de tomillo Ingredientes 1 ½ taza de tomillo 1 ½ taza de hojas de romero 1 litro de agua Preparación Poner a hervir el litro de agua. Al romper el hervor retirar del calor y echarle el tomillo y el romero. Dejar reposar 10 minutos, refrescar y filtrar. Astringente para piel grasa de roble albar Ingredientes 30 gramos de corteza de roble albar 1 litro de agua Preparación Hierva durante 10 minutos la corteza en el litro de agua. Retire el cocimiento del calor, refresquelo y filtrelo. ¡Gracias!